Chavales, una pregunta ¿Vosotros cuándo consideráis que una relación está siendo larga? ¿A partir de qué tiempo? Yo... Es larga, es que claro, es relativo Yo creo que una relación larga, en plan, que ya es algo serio es a partir de un año Un poquito, ¿eh? Yo creo que una relación larga es cuando ya llevas dos años dos años y medio Yo creo que dos años porque los dos años es como un punto de... Ya es largo Está empezando a ser larga, pero es como que a los dos años es como que se decide si va para muy largo o no, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa con el primer año? Que el primer año es cuando ya se ha acabado la época de enamoramiento No, no, puede durar un poquito más Sí, pero normalmente como que el primer año, primer año y medio, ya se acaba la época de enamoramiento Entonces ya llega el momento de ver si estás realmente enamorado de esa persona o simplemente estabas enchochao Y entonces es como el punto clave porque puedes medio tanquear hasta llegar al segundo año o a partir del segundo año si estáis igual o mejor que el primer año significa que lleva para largo Sí, mira Estoy bastante de acuerdo, la verdad Visto así me retracto y subo la apuesta porque yo a partir de más o menos los tres años, ¿vale? Es cuando yo me planteo es ese momento donde te planteas que te follas a las de a partir de tres años ¿dices? Es que no entendí Relaciones de a partir de tres años cuando llevas tres años con una persona es cuando te empiezas a plantear o por lo menos yo en plan una vida ya seriamente en plan es una realidad que dentro de poco se viene una vida con esa persona entonces el momento en el que dices tú ¡Uy! O sí Al menos en mi caso Sí, sí, sí Realmente es eso Supongo que también variará en cada persona en base a la duración de las relaciones que ha tenido Sí pero estoy muy de acuerdo la verdad con lo que habéis dicho ¿No estaría interesante traer una psicóloga o psicólogos más especializados en esto? ¿Una charla? ¿Para hablar sobre estas cosas? Sí, hombre No podré decir tacos Nah, que va Si pillas al típico creador de contenido sea creador de contenido no hay problema Un psicólogo no tiene por qué ser Si viene aquí un psicólogo me diagnostican 14 cosas Madre mía Madre mía El día que me toca a mí un psicólogo se cuelga no tenéis ni idea El día que Pobre ¿Os creéis que estoy jodiendo? El día que me toca a mí un psicólogo se cuelga Es que yo creo que hay psicólogos que están más metidos en este tema sobre la autoestima sobre las relaciones y tal y podrían dar unos puntos interesantes porque precisamente se comenta eso de que a partir de la cantidad de tiempo más o menos en lo que dura hay etapas de enamoramiento hay etapas dentro de cada pareja etcétera ese podría estar interesante que diese un punto de vista profesional Sí Sí, sí Rodi lo tendremos en cuenta bueno ¿qué tal llevarís la tarde? A mí me apetece a mí me apetecería A ti claro que sí ¿qué pasa? es como que cuando Matt no sé cómo tomármelo no sé cómo tomármelo no sé cómo tomármelo como algo positivo o negativo es que cuando Matt cuando Matt habla es como que Melce tiene como algo y sale instantáneo automático a responder es brutal que locura para golfer a la psicóloga pero porque ya estáis asumiendo de que va a ser una mujer porque estudiar psicologías A ver ¿Suelven más psicólogas que psicólogos? Por estadística ¿Hay alguna explicación lógica para esto? Bueno es como las enfermeras mira por estadística estudiantes de en España de psicología el 75% son mujeres y en algunos centros se eleva a 80% así que estamos hablando por mediante estadística Pues yo los datos que he encontrado de que incluso es el 81 el 81,79% de los profesionales que ejercen la psicología son mujeres Hostia puta Claro yo lo que te he dicho son datos de estudiantes de psicología o sea que cosas Joder Es como decir No me imaginaba que fuese tan tanto hecho Belce yo te pido disculpas pero hay hay un demonio dentro de mí que cuando hablamos de un tema como para para dar más información o algo así me ciño a mis experiencias ¿vale? Yo no quiero hacerlo pero quería dar un dato antes de que me insultes por favor que yo solo estuve espera me voy a agarrar a la silla para tu experiencia anecdótica yo solo estuve con dos psicólogos y uno era un hombre y una mujer y la mujer fue lo más desastroso que he visto en mi puta vida yo he dicho que las mujeres estudian mucho psicología no que sepan hacerlo bien bueno siguiente tema pero bro es un montón a ver es que realmente eso depende es que eso realmente depende más es broma ahí me fui es un montón son mis bromitas que no se enfade nadie son mis bromitas son mis bromitas es una ciberbroma es una ciberbroma era una era una era una prank cibernética fue el de esta en su prima al final a mi no me sirvió de nada porque no tenía ningún problema en ciudad chupenla psicólogos odio a los psicólogos como todo culpa del COVID oh si no te retractes vivimos en una sociedad la psicóloga del chat rayadísima ahora perdón joder voy a decir voy a decir algo muy mal interpretable pero me voy a callar oye oye está mejorando se está reformando ya no suelta burradas no suelta ninguna burrada en este podcast raro cada día más aburrido Trolli te voy a enganchar los huevos en el marco de una puerta y la voy a cerrar muy fuerte antes era joder Trolli te pasas ahora joder ya no te pasas Trolli ya no te pasas pero era divertido perico espérate que no he puesto el juego espérate chungcule chungcule chungcule